En la Ciudad de México estamos iniciando un proceso de bancarización con el Banco del Bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Todos nuestros derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad que ya reciben su pensión, pero la reciben a través de una institución bancaria privada, les vamos a entregar su nueva tarjeta del Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos. ¿Cuándo y en dónde tienen que acudir por su nueva tarjeta? Es muy fácil, vamos a hacerlo. En nuestro buscador vamos a poner la palabra Bienestar. Damos clic en la primera opción que dice Secretaría de Bienestar. En el apartado de Pensiones y Programas para el Bienestar también le vamos a dar clic. Aquí abajo viene la opción de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Elegimos la opción que nos corresponde. También le vamos a dar clic en el apartado de Bancarización. Aquí nos pide ingresar nuestra CUR. Vamos a ingresar nuestra CUR. Le damos clic en Buscar. Y aquí nos va a aparecer nuestros datos completos, nuestro CUR, el módulo al que tenemos que acudir, la dirección, un croquis de ubicación de nuestro módulo de bienestar, la fecha, la hora, y los documentos que tenemos que llevar para recibir nuestra nueva tarjeta del Banco del Bienestar, que es una identificación oficial vigente, el acta de nacimiento legible, el CUR, un comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto. Gracias.